Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de la Tierra Media, Sombras de Mordor Y vamos a irnos hacia arriba porque se ha desbloqueado una misión Antes de ir a por los caudillos, vale Ojalá y no tuviera que ir a por los caudillos, pero creo que tenemos que ir Bueno, en referencia, nos vamos a venir a la torre de arriba Y de aquí vamos a ir directamente hacia esta misión, el rescate Lo que pasa es que este no sé por qué está aquí Siempre atento, Goblin, el flagelador, espera tus órdenes Pues a lo mejor va a entrar en escena Goblin también No sé Vale, encima me he equivocado y he para otro lado Pero bueno, está aquí al lado Hay muchos enemigos Los cuales yo voy a mandar así No te des la vuelta Ahí está Y la misión está ahí justo por donde está pasando esta patrulla Muy bien Doble patrulla, perdón Pues nada, esperad que pasen La misión que voy a marcar es esta Vale, gracias La satisfacción de aplastar todo lo que es débil hasta reducirlo a polvo Venga, hombre, dan vueltas o qué Vamos a pasar, coño Que no me quiero pegar con todos Vosotros también lo habéis oído No hagáis como si no No son más que cuentos inventados por los humanos Y entonces, ¿qué fue eso que salió de la nada y parió en dos a bordo? Lo mató un caragor El rescate En su desesperación por ayudar a su madre Litariel Ha estado infiltrándose en las fortalezas de los Uruks Desde que se marchó A su última misión No se ha vuelto a saber nada de ella El nada me lo he inventado Qué lástima Si de verdad no sabes nada No me sirves de nada Cuando terminéis con ella Colgadla Alto Que la aparición pueda encontrarla Tú no vas a ninguna parte, rata Dinos dónde está y tendrás una muerte rápida Te mataremos despacio Como a mí me gusta Vale, hay que marcar a seis enemigos Parece que todos sus hombres han caído Por eso debemos ayudarla No cuenta con ningún apoyo Baja Pero el dinero Encerra Aumble ¿Adiós? Acá X 쪽 ¿Adiós? Tengo que beber menos La cabeza me está jugando malas pasadas Bueno, espero que tengas razón Vale, solo hay que marcar a 6 No hay que hacer nada más Gracias por ver el video Nada, vete, vete Vale, llevamos 4 Pero quedan 2 El otro día casi me prende el fuego, ¿sabes? Deberías beber menos Gronk y mirar donde pesas No puedes, Gronk, sigo Ah, condenadas pletas flamígeras El mes pasado casi queman el campamento Vale Vale Si le sacamos un poco de sangre, empezará a hablar Ponenla de rodillas No te temo Córtame otra vez si te atreves ¿Quieres a la aparición? Aquí estoy Venga, vamos Venga, vamos ¿Vamos a ver cómo mataban a mis hombres uno tras otro? Sé lo que sientes A prisa Los Urg se refieren cuando sus hermanos caen Como mi tribu Planea tu venganza cuando hayamos escapado No busco venganza Lucho porque es lo correcto Ya le cago No ¡Vamos! 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 Vamos palante, venga, cállate anda Vamos Vamos Littariet, eh, venid para acá cabrones Son innumerables, mi espada no puede contra tantos La mano negra está aquí ¡Está bien! ¡Nada en mi cabeza en una pica! ¡Qué débil es hoy, nosotros! ¿Qué es esto? Venga, matar otro cristo ahí, venga Vamos para allá Necesitamos una lucha real para que todo el mundo vea de lo que somos Elos serán los dragones, podemos con lo que nos manden Vamos Litariel Ven, descansa ¿Por qué haces esto? Para que no sangre No, porque has vuelto para salvarme Tenía una familia Esposa E hijo Y los enterré junto a cuantos conocí Quédate aquí Mi madre te ayudará Este no es mi sitio Serás un campeón para mi pueblo ¡Por aquí! ¿Puedes caminar sola? Esa es tu respuesta Mi señora Ayúdala Os han herido Os ayudaré Tenéis que iros cuanto antes, no es seguro Gracias Montaraz Ahí está El rescate Éxito 600 puntos de experiencia Un trofeo Más allá de toda esperanza Litariel y sus hombres no sobrevivirán De venirse o morirán La mano negra pagará por esto Perfecto, pues nosotros una vez habiendo hecho esta misión Y como pensaba el final, señor de Mordor Hay que matar a más caudillos para reforzar nuestro ejército y atacar a la mano negra Así que nosotros dejamos aquí el vídeo Habrá que investigar Y matar a los guardaespaldas Y yo Os voy a poner como matar al caudillo Pero a los guardaespaldas no, ¿vale? Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!